Esa vez que pasó, donde el vidrio me llegó, saludé mi ciudad y un buen aire me acarició el corazón a aquella montaña que da, cruzando ríos y cien, la verde mañana te daba todo mi amor de una vez Un mar en el seco y en mi cuerpo una tensión, jamás mi soñar me hizo perder poco a poco la ansiedad de aquella montaña que da, cruzando ríos y cien, la verde mañana te daba todo mi amor de una vez Todo mi amor de una vez, todo mi amor, el azar de querer me da nervios y no estás, no dirás que no estoy Si algún día vas a verme al recordar que aquella montaña que da, cruzando ríos y cien, la verde mañana te daba todo mi amor de una vez 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 Solo queda desvelarse en el olvido Apenas puedo soportar esta agonía que te llevó Mi corazón Me dice el cielo con un roce de tu piel Un sutil beso de ilusión me regalaste, y sigo así, de sol a sol. Solo un tiempo sin pensar, alivio ausente. Y me dirijo a la orilla del mundo, para olvidar, para escapar. Volviendo a casa, volviendo a casa, corazón. Volviendo a casa, volviendo a casa, de sol a sol. Oh! 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 Solo un tiempo sin pensar Alivio aún se enveje Y me dirijo a la orilla del mundo Para olvidar, para escapar Volviendo a caer Volviendo a caer Corazón Volviendo a caer 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 Volviendo a caer